Ay si Dime si lleve en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aun soy el dueño De su gran sueño Prométeme que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo de ir Delirios Yo la abrace sin miedo me abrazo Y aun me escuerza el fuego Que me quemo su brillo Ay su brillo Viene la edad del primer corazón Del rey de Arabia de las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo de ir Delirios 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 Yo la abrace sin miedo me abrazo Y aun me escuerza el fuego Que me quemo Su brillo Su brillo Se fue Se fue Y me llego a creer Que se fue Y tu que viajas Al de un día la ves Cuéntamelo Si cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Y te lo repito Dile que si me va a dejar morir Ay mi madre Ay si Prometeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo de ir Delirios Yo la abrace sin miedo Me abrazo Y aun me escuerza el fuego Que me quemo Su brillo Su brillo Se fue Y me llego a creer Que se fue Y tu que viajas Si algún día la ves Cuéntamelo Si cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Y te lo dije Ay si Música 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 Gracias por ver el video.